Mira, hoy estoy sustituto de Johnny Vázquez, como siempre hemos dicho, bateador designado, Johnny a veces tiene algunos compromisos, y esta noche vamos a hablar de muchos temas, señores. En el día de ayer el tema que ha estado en la palestra pública es el de la situación que se ha llevado a cabo con la renegociación del contrato de Aerodon, los aeropuertos de República Dominicana, que conforman seis aeropuertos. Está el Aeropuerto Internacional de las Américas, está el doctor José Francisco Peña, o sea, el mismo doctor José Francisco Peña Gómez, está el aeropuerto La Isabela Doctor Joaquín Balaguer, el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, está el aeropuerto Arroyo Barril en Samaná, el Catey en el mismo Samaná también, y está el María Montez en Barahona. Señores, hay que resaltar que este contrato, como anunció el presidente de la República, estará hasta el 2060 y dejará de beneficio a la República Dominicana unos 2.155 millones de dólares. De esto el presidente ya hizo anuncio de que se van a invertir unos 700 y pico de millones de dólares en varias obras aquí en el país, y unos 800, ahí voy a tocar el tema, unos 800 millones van a ser invertidos por parte de las concesionarias, o sea, del Aerodon en este caso. ¿Por qué quiero traer a la resolución este tema? Porque yo personalmente, Violeta y Melisa, hice un reportaje hace un año sobre el engaño que tenía Aerodon con los aeropuertos y el contrato que se firmó en 1999 como concesionario de los aeropuertos dominicanos. Y en ese contrato que se firmó había que invertir 417 millones de dólares en ese compendio de los 30 años que culmina en el año 2029. Y miren a ver si en los aeropuertos de República Dominicana hay una inversión como se adjudicó en ese momento. Usted viaja por el Aeropuerto Internacional de las Américas y si llueve lleva una sombrilla. Y usted va a salir del counter de allá del avión y cuando está pasando por aduana eso parece el pequeño Haití que está aquí cerca de los otros. Ay sí, da vergüenza. Y ustedes que han viajado todos saben de qué le estoy hablando. Ah, pero claro. Pero usted va a ese aeropuerto y quiere pagar un parqueo para un vehículo y fácilmente usted por una hora y una fracción de 10 minutos está pagando 160 pesos. Y permíteme decirte, Junior, Dios te libre si utilizas el servicio de los maleteros. Dios te libre darle menos de 20 dólares. Te lleva quien te trajo porque los maleteros actúan por su dinero y si usted le pasaste como tú dices. Menos de 20 o 30 no puede ser. No, si le pasaste 20 o 30 tienes problema. Yo hay que hablarle de 50 dólares en adelante y eso es un abuso. Y ojalá y este acuerdo que hizo el presidente, que firmó el gobierno dominicano en la gestión ahora de Luis Abinader, sea próspero para República Dominicana. ¿Por qué? Porque él anunció y qué bueno, qué bueno que anunció que por fin, atención la gente de Santo Domingo Norte, la gente de Villamella, Sabana Perdida, de Guaricano, van a construir un puente paralelo al Jacinto Peinado. Por fin, después de tanto reclamo por parte de la ciudadanía, que se va a construir también una parte elevada en la zona de Sabana Perdida, desde el cruce de la Victoria hasta la Charle de Gol, que se va a asfaltar todo el entorno del aeropuerto internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, se va a asfaltar con una inversión de 350 millones de dólares. Qué bueno y ojalá y prospere este contrato y que no sea un contrato como el que tenía la misma compañía, porque a eso es que estamos, la misma compañía de Aerodon, firmó un contrato por 30 años en base a 417 millones de dólares para invertirlo en los aeropuertos, que fue el convenio que se hizo, pero esta gente no invirtieron un peso en nada. Todavía hoy en la fecha, hoy, que usted va a las Américas, atención viajeros dominicanos, que la mayoría vienen por aquí por el aeropuerto internacional de las Américas, esos residentes de Nueva York y Europa, y la otra parte viene por el aeropuerto de Santiago. Cuando ustedes llegan aquí a este aeropuerto internacional de las Américas, es como le digo, es penoso, precariedad absoluta, los baños inservibles. Y eso todavía lo tiene. Esa compañía que recientemente le adjudicaron un contrato por 2.155 millones de dólares, que es lo que va a dejar de beneficio. Entonces, el gobierno lo firmó, es lo que ellos van a dejar de beneficio. En seis meses van a entregar los 700 y algo de millones de dólares, y ojalá y prospere este contrato y no quede como ese ya de hace 20 y pico de años, que fue que se reestructuró del 99, debería vencer en el 2.029 ahora, cumpliéndose los 30 años, pero hay que ver. Estará hasta el 2.060 este contrato. Algo que llama la atención de las declaraciones de ayer de nuestro presidente Luis Abinader, cuando él dice que por vez primera la República Dominicana va a tener beneficios de este contrato y de esta firma, porque según él alega, en aquel momento, en el 1.999, nosotros no tuvimos ningún beneficio por este negocio. Mi amor, fue un contrato. Yo estudié bien el contrato y leí bastante un libro. Eso, a eso voy. Quisiera yo saber que tú me, que yo sé que tú eres un hombre que bastante te educas y buscas información sobre estos temas. ¿Qué fue y cuál fue la oportunidad de negocio para la República Dominicana en ese momento? Beneficios para el país, ninguno. Beneficios para ellos invertir solamente en los seis aeropuertos que mencioné en principio. Inversión, y nunca la hicieron. ¿Cómo están los aeropuertos hoy día? ¿Igualitos o peores que en el 1.999? Sí. Porque te están cobrando un parqueo subvaluado por encima del monto actual en aquel tiempo. Y los aeropuertos, por lo menos las Américas y el de Puerto Plata, después los otros que son, aeropuertos de minoría, el Joaquín Balaguer, las terrenas, perdón, en San Manaque hay dos y el María Monté de Barahona. Pero otra pregunta, Junior. Todos esos beneficios los vamos a empezar a construir luego de seis meses, ¿verdad? En seis meses van a entregar el monto. El monto, así lo dicta el contrato. Acordado. Y el gobierno va a hacer la inversión en obras en el país, las que ya mencionamos, puente, asfaltado y esas cosas. Pero una pregunta, y discúlpame, Violeta, si acaso no gana Luis Abinader, ¿cuál es la seguridad nuestra? El contrato debe ser eso tenga continuidad. La seguridad jurídica. Porque aquí en la República Dominicana hay un problema serio de continuidad. Cuando pasamos de un gobierno a otro, hay un problema serio. Mira, el contrato ya está, si se firma en esta gestión y en dado caso que tú dices, si Luis no gana, debe de haber continuidad de Estado. El contrato sería... En este caso el contrato continúa igual vigente hasta el 2060. Hasta el 2060. Eso era, por ahí va mi pregunta. Está lo que tú dices, continuidad de Estado, debe de haber continuidad de Estado. Sí, sí. Mira, ayer tomó posición el nuevo director general de la Policía Nacional, Mayor General Guzmán Peralta. Mucha gente tiene expectativa de si va a hacer un buen trabajo o no. Él dice que no, que no tiene miedo a nada. Pero sin embargo, ayer mismo matan a una persona en Santo Domingo Este, en el sector laureña, de 28 años, de nombre Ezequiel Ramírez. Justamente cumplía años el día de ayer y recibió cinco impactos de bala mientras se trasladaba en su vehículo. Esto es un reto para el nuevo director general de la Policía Nacional y el mismo día que entra cometen esta situación. Pero también es otro reto, es otro reto, el video que anda viral en las redes sociales del agente policial que le da una bofetada a un ciudadano simplemente porque lo quiere grabar. Dijo el director de la Policía que es un video viejo, pero vamos a investigar entonces quién es ese policía, sea viejo, sea nuevo, sea de cuando fue un policía que le dio una bofetada a un ciudadano por el simplemente hecho de que le estaba grabando. ¿Sabes que aquí tenemos un problema serio de abuso de autoridad? Aquí hay mucho abuso de autoridad, mucho. Y en ese caso que fue posicionado también el día de hoy el nuevo director de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, aquella que fiscaliza a la ciudadanía, está en este punto el general Francisco Osoria. Va a ser el no incumbente de este puesto que anteriormente está el que es actual director general de la Policía, Guzmán Peralta. ¿Y qué queremos decirle al de la DGC y un punto muy importante? Señora, aquí son muchos los vehículos que el tapón ni hablar. Ay, no, pero una cosa. El tapón la capital ni hablar. ¿Pero qué era lo que pasaba ayer en la tarde? No, y no solo, yo entiendo. No, eso porque no era día de cobre. En las últimas dos semanas ha estado intransitable la capital. Y sabes que me he dado cuenta que siempre donde hay mayor concentración de vehículos hay un agente de la DGC. Francisco Osoria, un reto que usted tiene ahí para usted como director de la DGC es uno muy importante. Aquí son miles de vehículos que andan sin placa en las calles. Mayoría de instituciones públicas. Y usted, el director de la DGC, Osoria, ahora el nuevo. Vamos a esperar que esos vehículos, esas personas que andan en camionetas, carros, camiones, sin la chapa de la placa, que es una... Bueno, mira, esa parece ser del Ministerio de Educación. Es el logo del Ministerio de Educación. Atención, Ministerio de Educación. Pero como estas son miles, al igual que los motoristas sin casco protector, especialmente policías y guardias. Quien ande sin casco protector, llévele el motor con todo y no se lo devuelva. Porque cuando ocurre un accidente, si es policía, el gobierno dominicano es que tiene que invertir 80 mil pesos por día en una sala de cuidados intensivos, en un hospital. Sea el de la policía o sea el de Arias Lora o cualquier traumatológico. Junior, y hablando de ese tema, tú sabes que Abel hace una presentación de un plan llamado Águila 360, si no mal no recuerdo, donde él tiene unas propuestas distintas para tratar de controlar el asunto de la seguridad social. ¿Te parecería a ti, prudente, que la actual persona a la que acabas de mencionar, pues se lleve de estos consejos o sugerencias para poder nosotros, entonces, gozar verdaderamente de la seguridad ciudadana? Mira, todas las propuestas que vienen por parte de candidato presidencial, aspirante alcalde o cualquier situación política e incluso empresarial, es buena para cualquier incumbente de una institución. Sí, claro. Porque dice un refrán que cuatro ojos ven más que dos. Y si a él, en este caso, a Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, le hace esta propuesta, tiene en su planteamiento esta propuesta y la está llevando a cabo y se la está presentando, y la quiere aceptar, pues bien sea. Porque el caso de la seguridad ciudadana, el caso del transporte, todas estas situaciones son responsabilidades del Estado, pero en beneficio para el pueblo. Claro, en beneficio de todos. Todos son responsabilidades, porque a cada persona que está ahí se le paga y es con impuesto de nosotros lo que aportamos, de los dominicanos y los extranjeros que vienen al país. Y eso, si él lo quiere acatar, pues bien, porque como lo puede hacer Abel, lo puede hacer Leonel, leí parte. A mí me pareció bien. Lo puede hacer Leonel, lo puede hacer cualquier otro candidato presidencial. Lo malo de nuestro país es que cuando viene del vecino no lo queremos tomar, porque la idea no es mía y yo no la puedo celebrar. Eso es lo malo de nuestro país. Ese es un punto muy importante. Mira, uno que está pataleando es el senador por la provincia de Monte Plata, por el partido revolucionario moderno, Lenín Valdés. Entonces, Lenín perdió la senaduría por las encuestas. O sea, él no fue elegido por las encuestas. Pues en el día de ayer él sometió un proyecto en el Senado de la República en el cual busca eliminar el artículo o modificar la ley 33-2018 sobre organizaciones y partidos políticos para eliminar el artículo que va a elegir algún candidato vía encuesta. Él dice, vamos a llevarlo a votaciones, porque él dice, él era más reconocido que el que ganó allá en Monte Plata. Y como él hay muchos, muchas personas que de hecho han trabajado muchísimo por su comunidad y que son muy queridos por el pueblo. No han visto que fue un pataleo de él porque él perdió, pero como él hay muchos precandidatos o personas que aspiraron y que perdieron su candidatura porque no resultaron ganadores por las encuestas realizadas. Y él sometió este proyecto, vamos a ver si pasa, todavía él es senador hasta agosto del próximo año. Y hay que ver qué sucede en lo adelante si esa ley es modificada, porque el que resultó ganador no va a querer modificar la ley. No, pero jamás. Pero el que perdió va a querer modificarla, como es el caso de él, del senador Valdés, de allá de la provincia de Monte Plata. Vamos a ver qué sucede en lo adelante con relación a esto. Mira, el caso de prácticamente la paralización del contrato que tiene la alcaldía de Santiago por parte de contrataciones públicas, al parecer mucha gente dice que tiene malas intenciones, otros dicen que no, otros dicen que es retaliación política, otros no. ¿Por qué? Porque acaba de salir la cancelación del contrato con Intran por los semáforos, pero ya a pocos días sale la cancelación de un contrato de recogida de basura para la alcaldía de Santiago, que allá estaba el Martínez, quien es el candidato presidencial del PLD para el próximo certamen electoral. Mucha gente ha dicho o está diciendo en las redes sociales que sí, que está bien, que le hayan paralizado este contrato, o sea, contrataciones públicas haya paralizado este contrato. Otros dicen que no, que se está viendo retaliación política, porque estamos hablando del candidato de Santiago al candidato a la presidencia. Hay que colar bien el café, como se dice, en buenas aguas, porque esto podría verse con malos ojos, aunque contrataciones públicas quiera tratar de estar haciendo un buen trabajo en el sentido de fiscalizar los contratos que se hacen, podría verse con malos ojos por tratarse de que es la alcaldía que justamente dirige el candidato presidencial del partido opositor. Y decirle a todo el que está involucrado en estos tipos de procesos que la generación actual, la ciudadanía actual, no es la de antes, está muy vigilante a cualquier paso, a cualquier detalle que nuestros funcionarios, que nuestros servidores públicos estén realizando para exponerlo de alguna u otra manera. Yo creo que hoy más que nunca estos servidores públicos deben de tratar de ser lo más claros, transparentes y honestos que se pueda. ¿Por qué? Porque, repito, la población de antes no es la de ahora. Y con las redes sociales todo se va viral rápido. La gente está muy pendiente a todo lo que sucede. Por ejemplo, el contrato de Intran, en este contrato ya había un, Intran había pagado unos 860 millones de pesos. Es uno de los puntos en el cual el contrato inició en 1.200 millones, se licitó para 1.200 millones, pero terminó en 1.340 y algo de millones de pesos. O sea, al parecer una sobrevaluación de 100 y pico de millones de pesos, pero también supuestamente falsificación de documentos, alteraciones y eso. Y es lo que Contrataciones Públicas dice que hubo anomalía en este contrato. Entonces ya en este punto, Intran había pagado 863 millones de pesos a la empresa para la concesión de los semáforos. O sea, estaba ya en casi un 70% de avanzado este contrato que fue paralizado. Mira, los productos están en alzas en los últimos días. Dice el presidente de la Asociación de Detallistas Unidos, Ricardo Rosario, que el arroz, el saco de arroz, ha incrementado un 15% desde febrero a la fecha. Estamos hablando que el arroz es el principal producto de consumo de los dominicanos aquí en el país. Estamos hablando de que 15% significa que a un saco de arroz promedio que le cueste a usted 100 libras, que a usted le cueste 3 mil pesos o le costaba 3 mil pesos, para que saldría 30 pesos la libra, hoy día le estaría costando 3 mil 450. Que para el bolsillo de los consumidores, de las amas de casa, de quien tal vez no puede comprar una libra de arroz de esa magnitud, lamentablemente no va a tener acceso. ¿Y qué dijo Ricardo Rosario? Que República Dominicana es un país autosuficiente en cuanto a la siembra y producción de arroz. Aquí se producen 14 millones de quintales de arroz al año, pero el consumo nuestro es de 13 millones, entre 12 a 13 millones. Ahí debería haber un excedente de mil millones. ¿Y dónde está ese arroz? ¿Qué está pasando? ¿Por qué subir el arroz? Y se ha denunciado que ha subido entre 100, 200 y 300 pesos en los últimos días el saco del producto que más se consume en República Dominicana. Y la población está desesperada. Pero así están los demás productos, el plátano, la cebolla, el ajo, incrementándose, el azúcar. Y los salarios se mantienen iguales. Igual, la inflación ha subido demasiado en este punto, pero ojalá y el gobierno interceda y verifique qué está pasando. ¿Por qué la subida del arroz en estos precisos momentos? Cuando se cree que hay un excedente de arroz, o sea que hay una producción buena en República Dominicana, y que se está hablando incluso hasta de poder importar arroz. ¿Por qué si aquí hay arroz suficiente? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién es que tiene el negocio? ¿Quién quiere hacer un cuarto sucio? Digo limpio, porque son muy limpios cuando te entran tan rápido así. Mira, están denunciando en Boca Chica, señores, la basura está arropando la comunidad de Boca Chica. Boca Chica es el municipio... ¿Por qué hago referencia en esto? Y la gente me ha mandado videos. Boca Chica es la vista de cuando el turista llega por el aeropuerto de Las Américas. Sí. Desde que usted sale, lo primero que hace es... Y se va a comer un pescado para Boca Chica también. Hay gente que viene de campo a comerse un pescado en Boca Chica. Y mira, lo que encuentra la gente, basura, oscuridad, si llega de noche, eso está... Falta de iluminación en la avenida 66, así se le denomina. Miren la basura, muchachos. Miren la basura, estamos hablando de que esta es la autopista de Las Américas. Esa es la basura en Boca Chica. Miren el elevado ahí. ¿Qué es lo que el turista y el dominicano que viaja o cualquiera ve desde el principio? Todo el que va para el este, lo primero que ve es esto. Pero cuando usted sale a la izquierda, ¿qué va a tomar el peaje? Lo primero que ve es basura a la derecha en muchas ocasiones. Entonces, alcalde de Boca Chica, por lo menos las vías principales donde cruzan tantas personas o personalidades que vienen de países que tal vez vengan por primera vez a la República Dominicana, no permita que sea esta la impresión que se lleve de nuestro país. Si usted vive en un lugar limpio, por lo menos limpie las partes principales, las vías principales, que es la autopista de Las Américas. ¿Qué le cuesta a usted que un camión diario atraviese tres veces en un perímetro que le limpie completamente? Aunque también muchos dominicanos y ciudadanos somos medio falta de educación que lanzamos la basura donde quiera y no tenemos esa parte. Yo considero que esta generación está un poco más educada, un poco, que la de antes. Porque precisamente eso de lanzar basura desde un carro y demás se está viendo menos que hace unos años. Mira, Haití está multando con 500 mil gu a todos los haitianos que lleven productos desde la República Dominicana. Son como 20 mil pesos. Un promedio como 20 mil y pico de pesos. El peso, la moneda haitiana está un poco devaluada. Son unos 20 mil, 25 mil pesos dominicanos que están multando a quien encuentra, aparte de que le quitan los productos. Y se lo queman. Se lo queman, se lo quitan y cuidado que le hacen. Y lo multan. Porque ya lo están utilizando de forma de declaración, lo están quitando. Están multando a los haitianos que están llevando esos productos. Desde aquí ellos independientemente, a pesar de que de este lado la frontera dominicana abrió, ellos han permanecido con su frontera cerrada. La abren cuando les interesa algunas cosas. Ya vieron ustedes que se suspendió la inauguración del canal que ellos están haciendo, que era para el día 18 de este mes. Pues, bueno, que estamos hablando sería para el viernes. Ahí estamos a 15, perdón, sí, para el sábado. Sábado 18. Sábado 18, correcto. Sábado 18. Y que ellos suspendieron la inauguración. No se ha terminado el canal. Parece que los recursos se le agotaron. Y hay que ver qué pasa de ahora en adelante. Nosotros hemos abierto nuestras fronteras. Si ellos no la quieren abrir y no quieren entrar sus productos para allá, amén. Entonces, Junior, Kenia venía y después de que dijeron que sí, Kenia dijo, no, eso no se ha conversado con nosotros y no van. Un tribunal de Kenia le paró la llegada de más de mil policías o miembros de seguridad a Haití. Pero aparte de eso, Kenia estaba exigiendo que si no le otorgaban un monto de 250 millones de dólares para tratar de, para la logística de ese personal, tampoco iba a llegar. O sea, todavía no se le... Pregúntame, ¿no van a dar los 200 millones de dólares? 250. Por bórrame. Hicieron el anuncio sin haberse puesto de acuerdo. 250. Bueno. Mira, no sé si el director tiene las imágenes por ahí. En el día de hoy, frente al Palacio Presidencial, hubo una protesta. Señores, cientos de personas estafadas por un señor de nombre. Esto da esta pena. Emanuel Rivera Ledesma, a través de una empresa. ¿Qué pasa con esto? Estafa de apartamento, estafa de compra. Ahora, ¿quién está protegiendo a este señor? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué estafar a personas que van y hacen un sacrificio para comprar un apartamento, para comprar una casita, y lamentablemente son estafados también? ¿Sabes qué? Eso le está pasando mucho también a la diáspora, a los dominicanos ausentes, que se supone que han comprado su terreno aquí para construir su casa. Son muchas las personas. Y de repente era una estafa. Dominicanos que han hecho su inversión, sus 50, 60 mil dólares al paso, tomando prestados, mandando mensualmente su dinerito a través del arremeso con cualquier amigo. Y no tienen nada. Y sin embargo son estafados aquí. Pero mi pregunta es, para los conocedores del tema, ¿quién protege al ciudadano para que no le pase este tipo de cosas? Hay tantas denuncias sobre esta persona, Emanuel Rivera Ledesma, que yo creo que me dijeron que ya la fiscalía no hace tantas denuncias que hay por el mismo tema. O sea, no cabe una más. Ahora, la pregunta que ellos mismos estaban haciendo hoy, ¿quién protege a este señor? ¿Qué político está detrás de esta persona? Que ni ha sido apresado, ni ha sido investigado. Las personas han sido estafadas y no tienen todavía posibilidad de que le retornen ese dinero a sus bolsillos. ¿Qué se puede decir? ¿Quién diablo está protegiendo a este hombre? ¿Quién lo está protegiendo? ¿Político quién? No era el mismo que en una nota de voz amenazaba a estas personas y le decía, tú no sabes con quién te estás metiendo. Ese mismo. Bueno. En definitiva, él le hablaba en ese sentido, la verdad. Él sabía que estaba protegido. Sí. Así que, esperamos que las autoridades en ese sentido hagan su trabajo y que eso no se crea así. No, mija, las autoridades aquí hacen el trabajo con quien le da la gana y con quien le conviene, no con gente así. Porque hace tiempo ese tipo debió estar preso. Preso y mal preso y pagando el dinero. Porque no es fácil que usted allí, los que han ido a Nueva York o han ido a Europa, o cualquier país, ver cómo un dominicano se faja a trabajar horas por horas, cobrando por horas. A veces saliendo a trabajar bajo la nieve. Con dos trabajos. Sí. Para mandar para acá tal vez 500 dólares o mil dólares al mes de lo que gana, para dárselo a este turpén. Y este turpén ahora no aparecer y darle, burlarse prácticamente porque se siente protegido. Yo digo que una persona que haya hecho una estafa como esta, tiene que estar protegido por una de las más altas jerarquías gubernamentales del país. Porque ni Ministerio Público, ni la Procuraduría General de la República. Ni de ningún lado el Instituto Nacional de la Vivienda debió supervisar que se estaba haciendo también el Ministerio de la Vivienda. Entonces, lamentablemente, cosas así que sigan ocurriendo en nuestro país, da mucho más motivo a que el dominicano que reside fuera de esta nación invierta menos aquí en República Dominicana cuando se hable en asuntos inmobiliarios. Así es, lamentable. Gracias, Junior. Bendiciones. 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 Bendiciones.